En la cruz, en la cruz, tú te traigaste por mí, en la cruz, desde tu corazón, oh Jesús, y ahora mismo, gracias a ti, en la cruz, quisiera permanecer por ti, entrar en tu corazón y ser fiel, los momentos, la oscuridad, quiero estar contigo, aunque todo se va a creer, quiero estar contigo, pero no desiste, tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz, en la cruz, es tan difícil dudar, comprender, pero tu amor me sostiene en pie, y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, dispongo a abrazar mi propia cruz, Más que me uno conoces, Jesús, que me une a tu pasión. Cuenta conmigo, que aquí estoy, Señor, cuenta conmigo, como corazón, y si mis manos le sirven, Señor, tú ya soy. Tú ya soy. Tú ya soy. Tú ya soy. ¡Gracias!